Muy, muy buenas noches. Shabbat, Shabbat, Shalom. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo es Día Kadosh. No lo hizo santo, no lo separó el hombre, no lo separó la religión, lo hizo santo el mismo que creó los cielos y la tierra. Y es el único mandamiento que, como dice antes de empezar, acuérdate del día de reposo para santificar. Qué interesante que el Eterno lo pone muchas veces, sabiendo que justamente es el mandamiento que la humanidad quiere olvidar. Quiero darle la bienvenida en este día especialmente a la comunidad de Zucata, Ví, Buenos Aires, y a todas las personas que nos visitan esta vez y esperamos que se queden con nosotros. Que el Señor les recontra bendiga y que siga haciendo este proceso maravilloso de traer a las tribus perdidas nuevamente a casa. Quiero saludar también a la comunidad de Generación Desafiante a través de la página de Facebook, de YouTube, a través de lo que escuchan los audios, a través de la página de Spotify, del podcast Romanos en la Palabra del Apóstol Pablo. Agárrense, porque el día de la fecha arrancamos con Romanos, capítulo 11, en las palabras del apóstol Pablo. En el capítulo anterior nos habíamos quedado con una profecía muy interesante. Era el libro de Isaías, capítulo 65, verso 1 al 4. El Señor estaba hablando de este pueblo que no era pueblo, diciendo, Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, eme aquí, eme aquí. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando inciensos sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Y va a dar la característica de este pueblo. Dice así, el versículo 4, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Ahora, uno ve esto y ve la gracia del Señor, cómo nos alcanzó, cómo nos amó cuando nosotros mismos éramos sus enemigos, cuando nosotros no le amábamos y nos llenamos de decir, wow, Señor, gracias por lo que tú hiciste. Pero miren lo que dice Romanos, capítulo 11, verso 1. Bueno, a pesar de que Dios toma y da en adopción a todo este pueblo, dice, digo pues, el apóstol Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado Dios al pueblo de Israel? Esa es una pregunta muy cuerda. O acaso no lo hemos escuchado como una afirmación. No hemos escuchado muchas veces diciendo en algún púlpito que Dios desechó al pueblo de Israel, que Dios desechó al pueblo judío, que Dios se olvidó de sus promesas a este pueblo y las transfirió a nosotros. ¿Alguna vez hemos escuchado eso? Y el apóstol Pablo lo dice y responde, en ninguna manera. La eterna pregunta. ¿Dios desechó al pueblo de Israel? Y el apóstol Pablo, el campeón de la gracia, el apóstol a los gentiles, dice, en ninguna manera. ¿Por qué es importante entender esto? Porque, querida familia, les presento lo que muchos hemos escuchado, la teología del reemplazo. La teología o la teoría del reemplazo, es una teología bastante frecuente dentro de las iglesias cristianas, donde se enseña que los pactos y promesas dadas a Israel son transferidos a la iglesia gentil, y que los judíos tienen que convertirse a la cristiandad gentil, salir de donde está. Esa es la teoría del reemplazo. Dios se olvidó de sus pactos, Dios se olvidó de sus promesas, como los judíos vinieron y negaron a Jesucristo, son malditos. Entonces, Dios se olvidó de ese pueblo, y ahora nosotros somos el nuevo Israel de Dios. Mientras que la teoría del remanente que habla de la Biblia, habla de todo lo contrario, habla de que Dios no se olvidó de su pueblo Israel. ¿Acaso me podré olvidar yo de Efraín, dice Oseas? Si no es acaso niño en el cual yo me recreo, jamás me podré olvidar de él. Y esta teoría, en cambio, ¿de qué habla? De que debemos volver, como ovejas perdidas, al camino del pastor. Sin embargo, ¿a quién no le ha pasado esto? Alguien que furiosamente dice, entiende judaizante. Dios ya condenó a los judíos por haber negado a Jesucristo. Ahora la gracia es para nosotros, los que vivimos en el nuevo pacto y que esperamos su venida para reinar con él. Hemos escuchado eso, pero ¿realmente es así? ¿Esto está chequeado, como decimos en Argentina? ¿Esto realmente está visto? ¿El nuevo pacto es esto? Acompáñenme, por favor, al libro de Jeremías, capítulo 31 y verso 31 al 34. Dice así, He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Atención, comunidad de Zucadaví, Buenos Aires. Atención, estudiantes de la Biblia. Y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Vieron, el Señor no invalidó su pacto. Ellos lo invalidaron. No fue el problema, el emisor del pacto, sino los destinatarios del pacto. Pero este es el pacto que haré, verso 33. Con la casa de Israel, después de aquellos días, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Es lo que dice Hechos 8. La diferencia es que el antiguo pacto, ¿sobre qué estaban escritas las leyes? Sobre tablas. Y ahora el Señor dice, ¿dónde las voy a escribir? En sus corazones. Y ya ninguno va a tener que decirle al otro, hey, mira aquí que aquí está el Señor porque desde el más pequeño hasta el más grande habrá conocido al Señor. ¿Cuál es el problema? Les presento el gran problema. Es lo que yo considero monje encerrado. El querer poner al mismo nivel la Torá. Los libros de los mandamientos del Eterno que David decía es mi delicia. La ley del Señor es perfecta que cambia el alma. Bienaventurado el varón que medita en la ley del Señor de día y de noche. ¡Wow! Ese es David. Muchos hemos dicho, yo quiero ser como David. Bueno, Salmo 1 lo dice. Medita en su ley de día y de noche. Eso es una cosa. Y otra muy distinta es el Talmud. Otra cosa son las leyes orales. Otra cosa son las recomendaciones de los rabinos. Otra cosa son muy distintas son las vanas filosofías de los hombres. Qué coincidente que cuando traducen la Biblia, que cuando explican esto, no nos explican justamente este apéndice importante. Que no es lo mismo la ley del Señor que la ley oral. No es lo mismo la Torá. No es lo mismo que el Talmud. El mismo Maestro Nuestro lo decía. Mateo 15, verso 9. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. En vano. En vez de no agregar ni quitar a lo que mi Padre enseñó, vienen y ponen como lo dicen los rabinos. Son simplemente cercos de protección. Y ya se los voy a explicar cuáles son estos. Entonces este querido amigo dice, ok, el nuevo pacto es con las dos casas de Israel. Y es muy importante porque no hay casa de los gentiles. Uy, toqué un tema léjico. El nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá. No hay una tercera casa. Y él pregunta, pero igual vamos a ser parte de la Jerusalén por venir, ¿no? Igual vamos a estar adentro, ¿no? Está bien, no soy de la casa de Israel, no soy de la casa de Judá, pues yo no quiero saber nada de esos judíos ni Israel, pues yo soy nuevo. Pero igual voy a ser parte de la Judá, de la nueva Jerusalén. Preguntémosle al Maestro, acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 21 y verso 12. Habla de la Jerusalén por venir, verso 12. Tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscriptos que son lo de las doce tribus de los hijos de Israel. U. O sea que por cada una de las puertas de las que habla la nueva Jerusalén cruzará cada uno de aquellos que se hayan injertado al pueblo de Dios, aquellos que sean parte de las tribus, aquellos que sean parte de la qué? Promesa dada a nuestro padre Abraham. Más claro, imposible. Entonces, por tanto, el pensar que Dios desechó al pueblo de Israel, atención, debe ser nuestro más grande temor. El pensar que Dios se olvidó del pueblo de Judá, se olvidó de las tribus perdidas, se olvidó de Abraham, de Isaac y Jacob, debe ser nuestro más grande temor. Pues si con este pueblo que hizo pactos, promesas y miles de años de historia, según la teología del reemplazo, Dios los descarta, ¿qué asegura que Dios no hará lo mismo otra vez con el pueblo gentil con el cual no hay pactos, con el cual no hay promesas? Dijo la mujer sirofenicia, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él le dice, y yo he venido simplemente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. No está bien que el pan de los hijos se haya dado a los perrillos. O eres parte del pueblo o no lo eres. Es muy sencillo. Nuestro maestro lo enseñó así. ¿Por qué tenemos que amar tanto a nuestro Dios? ¿Por qué nosotros podemos estar confiados a nuestro Dios? Porque el que existe Israel, el que existe el pueblo judío Benjamín identificado nos habla de un Dios grandioso, de un Dios que ama, de un Dios que no importa, que aunque tú seas infiel, él como permanece fiel. El que el 14 de mayo de 1948 renazca el Estado de Israel. Es decir, wow, lo dijo Isaías, aunque el árbol esté cortado, un renuevo aparecerá. Dios es fiel. Y si es fiel con ese pueblo, como lo dice el apóstol Pablo, el pueblo de Dios, wow, ese Dios es un Dios confiable. ¿Sabes qué? A ese Dios yo le puedo servir. Pero si yo pienso que Dios se olvidó de ese otro pueblo, ¿qué me garantiza a mí que ese sea un Dios confiable? si con el pueblo del cual está escrito la mitad de la Biblia ya se olvidó, ¿qué me garantiza a mí que no se vaya a olvidar de mí también? ¿Entienden por qué la teología del reemplazo está equivocada? Dios no tiene dos esposas. Dios no es musulmán. Él tiene una sola esposa, dice Apocalipsis, Israel. ¿Cuál Israel? ¿El nombre? ¿El lugar? No. Lo que significa Israel, el que vence con Dios, el que venciera hasta el final. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 14 y verso 12? Esta es la paciencia del pueblo elegido santo, los que guardan los mandamientos de Dios y no han negado el nombre del Mesías de Israel. ¿De ambos pueblos cuántos hizo? Uno. Qué interesante. El pueblo judío ama la ley de Dios. El pueblo cristiano ama a Jesús pero rechaza los mandamientos. Qué interesante que los dos son la palabra de Dios. Qué interesante que los dos en cierta forma tienen la razón. Qué interesante. Romanos 11 verso 1 dijo pues ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cómo decimos nosotros aquí? ¿Lean conmigo? En ninguna manera. Pues también yo soy israelita, agárrate, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. O sea, hello, dice Pablo, si Dios se olvidó de su pueblo y los rechazó y los descartó, acá está un judío. No, no, no. Y muchos cuando digo esto ponen la cara de esta nena. Dice, espérame, espérame, Pablo, ¿era judío? Sí. Sí. Recuerden que ser de la tribu de Benjamín era sine qua non a ser de la tribu de Judá. Tribu de Judá o tribus del sur se le llamaba la tribu de Benjamín y a la tribu de Judá compartían la misma identidad. De hecho, son las dos tribus que al irse a Babilonia regresan mientras que los otros diez hijos de las tribus no volvieron. Lo que digo es que Pablo era judío. Alguien cuando contesto, me acuerdo hace una semana, dijo no. Dice que sí, Jesús es judío también. No, no, me dice no, Jesús no puede ser judío. Sí, Jesús es judío. La Biblia es escrita por judíos y la salvación sabe de dónde viene y de los judíos. ¿Entienden la importancia de conocer el contexto de la palabra desde el original? Vayan conmigo, Romanos 11, verso 1, digo pues ha desechado Dios a su pueblo que dice su cadáver en Buenos Aires. En ninguna manera porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín no ha desechado Dios a su pueblo. Nos queda duda, Pablo siento que es maestro parvulario de jardín y me está repitiendo para ver si me entra en la cabeza de que Dios no ha desechado a su pueblo. Verso 2, no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció o no sabéis que dice de Elías la escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo agárrense, dice Señor a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procura matarme y esta parte créanme que tocó y caló lo más profundo de mi corazón. Elías está profetizando contra los profetas de Baal es perseguido y llega en este momento y empieza a decir Señor no te queda nadie han matado a todos tus profetas ¿sabes qué? solo quedo yo Señor. Él pensaba también que Dios había desechado a su pueblo no es un error pensarlo Elías también pensó que Dios había desechado a su pueblo y que solo quedaba Él. Imagínense en ese pensamiento imagínense en ese pensamiento en la cabeza de Elías pero agárrense miren lo que pasa Dios le contesta verso 4 pero ¿qué le dice la divina respuesta del Eterno? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal ese es el Dios que sirvo me tiembla el cuerpo me tiembla el ser ese es el Dios que me apasiona él pensando que era el único y el Señor dice tengo 7000 7000 que no han doblado su rodilla con Trabal yo le decía a mi esposa esta semana ¿cuántas veces nos hemos sentido así? hay gente que nos escribe y nos dice queremos un lugar para reunirnos queremos conocer gente que ama al Señor y ama sus mandamientos incondicionalmente gente que no piensa que los mandamientos son un menú de restaurante esto me gusta esto me cae mal esto me indigesta esto sí esto póngamelo en primer plato no esto no funciona así no eres tú el que decide es el Eterno que te dice este es mi pacto lo tomas o no fue lo que pasó en el Sinaí que interesante que fueron las mujeres las que dijeron todo lo que el Señor diga eso haremos y eso oiremos bendigo por eso a las mujeres entonces nos sentimos solos muchas veces como el profeta Alías pero ¿saben qué? esta noche y vernos todos reunidos me hace recordar esta palabra no nos sintamos solos porque hay siete mil y muchos más que el Señor ha separado y que no doblaron sus rodillas ante la religión no doblaron sus rodillas ante lo que le decía el culto regular no ellos fueron a la palabra y son ovejas que saben oír la voz de su pastor verso 5 así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia verso 6 y si por gracia ya no es por obras de otra manera la gracia ya no es gracia y si por obras ya no es gracia de otra manera la obra ya no es obra ¿sí? hay algo interesante en entender en el pensamiento de Pablo y es que hemos sido dados por esta esta gracia que nos alcanzó este amor incondicional de Dios pero nunca olvidemos por qué Dios hace todo esto y es porque Dios no es deudor de nadie Dios le hizo una promesa a alguien ¿saben a quién? Abraham ¿sabes qué? cuando Dios promete algo Dios lo cumple así mismo le dijo a David te prometo que un descendiente tuyo siempre reinará y su trono le será eterno ¿sabes qué? por eso se mantienen los judíos también por eso son identificados cuando Dios promete algo Dios lo cumple verso 7 que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado pero los escogidos si lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos 8 como está escrito Dios le dio espíritu de estupor ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy y es muy interesante porque dice que le da espíritu de estupor estupor es un estado como de confusión es un estado momentáneo y ¿saben qué? Dios le dio ese espíritu de estupor al pueblo judío y específicamente ¿saben a quién? a los líderes del pueblo judío porque adivinen que los apóstoles eran judíos Pedro era judío Juan era judío Nicodemo era judío Pablo acabo de decir que de la tribu de Benjamín o sea era judío ¿qué quiere decir? que Dios se ensegueció ¿a quiénes? a los líderes de Judá pero hubo muchísimo ¿qué tal los 3.000 en Pentecostés? nos gusta tanto esa historia ¿no? hechos bueno eran 3.000 judíos dice de todas las naciones bajo la tierra entonces Dios no ha desechado su pueblo verso 8 como está escrito Dios les dio espíritu de estupor ahora es importante entender de lo que está hablando Pablo yo les doy un consejo que lo tomé mucho desde que lo hablé con nuestro amado Josef me decía estudia la carta pero hay una mirada de 360 es el libro de hechos para que sepas lo que está pasando acompáñenme por favor vamos a ir al libro de de hechos 28 verso 17 aconteció que tres días después Pablo convocó a los principales de los judíos a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo yo varones hermanos no habiendo hecho nada contra el pueblo y escuchen mucha atención aquellos que han escuchado esto de que Pablo es el apóstol de la gracia Pablo es el apóstol de los gentiles pongan mucha atención lo que está diciendo en esta declaración verso verso 17 dice yo varones hermanos no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres esto es tremendo Pablo fariseo de fariseos instruido a las pies del rabino Gamaliel está diciendo ¿saben qué? yo no tengo nada en cuenta ni siquiera contra las costumbres por eso cuando está preso le dice a Timoteo tráeme el talit que dejé en trogas una práctica de rezo muy común entre los fariseos y es que había más de 16 clases de fariseos más de 16 es verdad Jesús estuvo en contra de Shammai y de Gilel y Nicodemo por ejemplo José de Arimatea todos aquellos que eran fariseos y reconocieron al Señor el mismo Pablo fariseo entonces no podemos meter a todos en la misma bolsa y decir todos son iguales he sido entregado preso desde Jerusalén en mano de los romanos verso 18 los cuales habiéndome examinado me querían soltar pero por no haber en mí ninguna causa de muerte pero poniéndose los judíos me vi obligado a apelar a César no porque tenga de qué acusar a mi nación ni el mismo Pablo habla en contra de Israel 20 así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena verso 21 entonces ellos le dijeron nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o ha hablado algún mal de ti 22 pero querríamos oír de ti lo que piensas porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ellos ven la secta de los nazarenos hoy en día escuchamos la palabra secta y es como que secta bueno quiero decirte que la secta de los nazarenos era conocida como la secta de el camino a los creyentes en el mesías si una secta era la interpretación de aquel que los dirigía como lo que decía el mesías oíste que fue dicho más yo digo yo soy la alhajá yo soy la correcta interpretación de los mandamientos del señor verso 23 y habiéndose señalado un día vinieron a él muchos a la posada a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde wow Pablo no hacía como nosotros no no eran 30 40 minutos de estudio bíblico dos horas de un estudio en descubrir la biblia no desde la mañana hasta la tarde y mire lo que decía persuadiéndole acerca de Jesús de Yeshua el mesías tanto por la ley de Moisés como por los profetas uh no hermano no usaba el nuevo testamento no usaba la primera de Juan segunda de Juan tercera de Juan el regreso de Juan Juan contraataca no usaba no usaba el nuevo testamento y no dice que los persuadía por la ley de Moisés y por los profetas has predicado alguna vez así has predicado alguna vez diciendo voy a ser como Pablo ¿no? quiero ser un apóstol como Pablo toma la ley de Moisés y predica ¿qué pasaría si empiezas a predicar a la gente que está cerca con la ley de Moisés directamente si uno usa el nuevo testamento ¿cómo te llamarían? judaizante ¿no? ya no estamos bajo la ley estamos bajo la gracia bueno Pablo está haciendo eso Pablo está hablando del Mesías a través de las escrituras 24 y algunos asentían a los que se decían pero otros no creían 25 y como esto no tuviese de acuerdo entre sí al retirarse les dijo Pablo esta palabra bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo ve a este pueblo y diles de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se convierta y yo lo sane verso 28 sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán 29 y cuando hubo dicho esto los judíos se fueron teniendo una gran discusión entre sí ¿vieron? una parte aceptó el mensaje de Pablo ay no todos los judíos son iguales y acá dice Pablo que no que una gran parte aceptó el mensaje verso 30 y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a los que él venía wow 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 yo pensé que Pablo tenía su congregación particular pensé que Pablo enseñaba desde una sede una casa alquilada dijo Malaquías nunca más habitaré en casa hecha por mano de hombre sino que donde quiera que mi nombre es invocado ahí estaré yo soy el Señor dos años dos años en una casa alquilada yo no sé donde tú estés vives en una casa alquilada nunca pensé que iba a decir esto es una bendición vivir en una casa alquilada ¿sabes qué? te estás pareciendo el apóstol Pablo ahora abre tu casa y predica el reino de Dios y enséñales a todos acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento y ¿sabes qué? vas a poder decir esta profecía se está cumpliendo en mi vida una casa alquilada es lo que necesito listo nunca pensé que lo que tenía era lo necesario para parecerme al apóstol Pablo volvemos Romanos 11 verso 9 y dice y David dice se ha vuelto su convite en trampa y en red en tropezadero y en retribución 10 se ha oscurecido sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre está hablando de esto está hablando de cómo no la nación entera judía no la nación entera de Israel sino los líderes no quisieron reconocer al Mesías no quisieron reconocer dice se ha vuelto su convite y esto me reventó la cabeza porque la palabra hebrea convite ¿saben qué palabra es? es la palabra hebrea shulhan y shulhan significa mesa ¿y saben qué? cuando entendí esto cuando dice sea su convite en trampa sea su mesa sea su banquete sea lo que ellos se sirven de lo cual se sienten orgullosos en trampa fue inevitable que venga a mí esto les presento la recopilación de las leyes y prácticas según la tradición seofaradí las recomendaciones de los rabinos la ley oral el talmud o también llamado como el shulhan aruj el libro de práctica judía shulhan significa mesa y aruj significa el orden de la mesa es increíble es increíble porque por mucho tiempo el pueblo judío se ha sentido resguardado por la ley oral tanto así que fue el señor quien combatió arduamente con esto pero dice el verso 11 digo pues han tropezado a Israel para que se cayese o sea Dios permitió que tropezaron y los va a dejar en el piso como dice la respuesta de nuestro apóstol Pablo en ninguna manera tropezaron si negaron al Mesías si todo lo que tú quieras pero sabes que en ninguna manera Dios no los va a dejar en el piso Dios no va a dejar caído este pueblo pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos entonces alguien dice no yo soy gentil bueno quiero decirte sabes cuál es la función de un gentil quieres conocerla romanos 11 verso 11 dice es para provocar a celos es para provocar a celos como uno puede provocar a celos estás trabajando en una oficina como puede hacer otra persona para provocarte a celos con tu jefe hacer un trabajo más excelente que tú no 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 esta hermana a Yamila en cuánto tiempo entrega esto no yo lo hago en la mitad del tiempo dice Yamila y este qué onda con señor ilumínalo o elimínalo señor o sea llévatelo o te lo mando y eso es provocar a celos eso es provocar a celos está el hombre casado y su esposa y ve que la esposa empieza a tratar mejor a alguien y uno ya dice epa epa por qué arroz con huevo frito y a mí sin huevo frito pero no no es porque como era limitado no no a mí no me gustan esas cosas y empieza entonces cómo podríamos provocar a celos al pueblo judío piensen cómo podríamos provocar a celos y esta niña me encanta porque es muy sabio y dice cómo crees que dará celo al pueblo judío diciendo que la ley se abolió y que el mesías así lo enseñó tú crees que así vas a darle celo al pueblo judío que justamente se siente lo más orgulloso y que son observantes de la palabra de dios cómo podré yo provocarle celos al pueblo judío amando la ley del señor que es perfecta diciéndole sabes que yo no necesito un libro de práctica judía de recompilación de rabino porque mi rabino es mi masías mateo capítulo 23 que dice no le digan a nadie padre no le digan es mi padre espiritual no le digan a nadie que es mi maestro porque uno es vuestro padre ay que es el papa en el vaticano no uno es vuestro padre uno uno es vuestro mesías uno es vuestro maestro el mesías de israel pero pero tú pero tú comes comes de esta forma como lo dice en levítico si pero a que sinagoga vas a ninguna está en la palabra y mi mesías me ha enseñado a buscar su palabra y sabes que se quedan pero no 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 estas son una vez escuché estas son fiestas de los judíos dicho por un judío le digo no en la palabra dice en el libro de éxodo que son las fiestas del eterno no son las fiestas de los judíos tampoco si es verdad pero en el sinaí si en el sinaí estaban las doce tribus ustedes solo eran una y las otras dispersas puedo ser yo eso es provocar a celos pero como lo podríamos provocar vamos al libro de mateo capítulo 5 verso 17 dice nuestro mesías nuestro señor y salvador no pensé que he venido para abolir la ley o los profetas no he venido para abrogar para abolir para destruir sino para cumplir porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde ni una yud ni una nekuda las letras más chiquititas del alfabeto pasará la ley hasta que todo se haya cumplido entonces hay cielo hay tierra aún listo nuestro mesías dice que no vino a abolirla y mucha gente tuerce las cartas de pablo y dice no no pero pablo dice y una vez le digo está bien tú dices que pablo dice pero aunque fuese como tú piensas quién es mayor jesús o pablo punto listo se acabó estas son las palabras de tu mesías el que me ama guarda mis mandamientos pero sin embargo estos son los versículos que nos trastornan mateo 5 43 oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo mas yo os digo amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborreces entonces me dijo alguien ves 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 ahí jesús está aboliendo la ley y sabes que si tú buscas este versículo sabías tú que no lo vas a encontrar no está en el antiguo testamento adivina dónde está en los libros de práctica y alajá de los rabinos o sea que jesús no estaba aboliendo la ley no le estaba diciendo oíste que fue dicho pero quién les dijo sus rabinos sus maestros no está en la ley del señor el aborrecer a nuestros enemigos nunca lo estuvo de hecho cuando le preguntan jesús wow qué palabras es el que dice y no son mías son las palabras que oí de mi padre su libro favorito de autonomio y me encanta esto el señor dice qué parte de no penséis que he venido a abolir la ley no están entendiendo sí sí pero también dice pablo también dice no no qué parte de que no vine a abolir la ley no te está quedando claro vemos este ejemplo por ejemplo no vemos al señor un rabino lavándose las manos de forma ritual y escuchamos que dicen y el señor no se lavaba las manos porque está el señor quería abolir la ley pero miren lo que dice específicamente verso 2 porque tus discípulos quebranta Mateo 15 la tradición de los ancianos pues no se lavan las manos cuando comen pan ven lo que dice acá que quebranta la tradición de los ancianos o sea el señor no estaba en contra de cumplir los mandamientos de Dios si estaba en contra de qué de las prácticas hechas por los hombres las leyes de Muxé por ejemplo que son cosas que son intocables en el día sagrado en el Shabbat no se podía tocar un enfermo no se puede tocar un elemento de carga y viene el Mesías y qué hace sana un hombre le dice carga tu camilla vete y no peques más y muchos te dirán ¿ves? ahí está ahí está anulando la ley y la ley no lo prohíbe las prácticas de los rabinos si la si la prohíben y esta nena me encanta porque hace un pensamiento muy claro dice el señor le dice carga tu camilla no está rompiendo la ley al darle esa orden es decir pecando y después dice vete y no peques más ven la contradicción es que claramente no es pecado cargar una camilla no es pecado tocar a alguien pero este problema no solamente lo tuvo el Mesías no tuvo el apóstol Pablo vayan conmigo a Colosenses 2 del 21 al 23 dice tales cosas como no manejes ni gustes ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres ¿ven? al apóstol Pablo también le pasaba lo mismo estas leyes que cuando uno las lee y no entiende el contexto de que están hablando uno piensa que tienen que ver con la ley del señor cuando el señor jamás lo dijo jamás lo dijo el señor por ejemplo dice y celebrará Shabbat las palabras Shabbat significa le lleve el y croc siéntate y lee la palabra lo que estamos haciendo ahora pero dentro del libro de prácticas de los rabinos que enseñan que tienes que estar vestido de tal forma que las velas están encendidas que esto de esta forma y de esta forma imagínense un gentil que quiere convertirse al pueblo de Dios cuando empiezan a enseñarle todas esas reglas se pone loco y se encuentra un Mesías que dice no te preocupes no pasa nada con que no gustes que no toques que no manejas tú guardas su palabra Romanos 11 verso 12 dice y si su transgresión hablando del pueblo de Dios es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles cuanto más su plena restauración o sea si que le fue mal a los judíos y que hayan negado a Jesús los grandes líderes no todo el pueblo fue que nosotros seamos bendecidos cuanto más la plena restauración del pueblo de Dios 13 porque a vosotros habló gentiles miren el apóstol Pablo en este momento nos está dedicando una palabra muchos años después dos mil años después nos está diciendo porque a vosotros hablo gentiles muchos que están viendo y que dicen no yo soy orgulloso de ser gentil pon mucha atención el apóstol Pablo te está hablando porque a vosotros hablo gentiles por cuanto yo soy apóstol a los gentiles honro mi ministerio por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos porque si su exclusión verso 15 es la reconciliación del mundo que será su admisión sino vida entre los muertos 16 si las primicias son santas ah mira lo que pasó en Pentecostés fue tremendo las primicias son santas también es la masa restante y si la raíz es santa también lo son las ramas ven porque la cultura o la teología del reemplazo está mal no ya nosotros si Dios excluyó al pueblo israel todo lo contrario si que ellos hayan fallado nos bendijo imagínense lo que va a pasar cuando todo Israel sea salvo verso 17 por favor les pido la mayor concentración agárrense de la silla porque Romanos 11 17 dice pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica sabio el olivo y ahí salta una persona esta vez me ha pasado tantas veces y me dice ahí está ahora que me vas a decir dice en lugar de ellas dice que Dios me tomó a mí sacó al pueblo de Israel y me puso en lugar de ellas arriba la teoría del reemplazo vamos la teoría del reemplazo ahí está Romanos 11 nada puede ganarle a esto y como siempre me gusta decir a mí cuando ustedes vean que la Biblia se contradice cuando no puedan entender acuérdense siempre de esto siempre cuando pasa esto hay monje encerrado y como diría el chapulín colorado síganme al hebreo vamos al original de esta palabra miren lo que dice realmente en el hebreo dice verso 17 ahora bien es verdad que alguna de las ramas han sido desgajadas estoy leyendo inclusive hasta la nueva versión internacional que dice lo mismo y que tú siendo olivo silvestre ha sido injertado atención entre ellas entre las otras ramas ahora participa de la savia nutritiva de la raíz de olivo que interesante que en el original nunca dice en lugar de ellas dice entre ellas ups se le escapó alguien lo hizo sin querer que habrá pasado entonces él entiende y dice ah entonces es entre no en lugar de así que yo soy junto a ellas una sola rama una sola raíz ok entendido había monje encerrado hasta Leonardo DiCaprio lo sabe él también se da cuenta que esto es más que obvio y más que claro verso 18 romanos 11 no te jactes contra las ramas y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz sino a la raíz a ti ah mira ahora ya Dios se olvidó del pueblo de los judíos de Israel y ese pueblo que se olvidó no te jactes dice Pablo no te jaste porque sabes que tú no sustentas toda la raíz sino que la raíz a ti verso 19 pues las ramas de Irán fueron desgajadas para que yo fuese injertado 20 bien por su incredulidad fueron desgajadas pero tú por la fe estás en pie no te ensobervezca sino que teme 21 porque si Dios no perdonó a las ramas naturales a ti tampoco te perdonará si tú te llenas la boca diciendo no pero es que ese pueblo que negó al Mesilla y por eso fueron desechados y agárrate porque el que juzga que le va a pasar será juzgado eres perfecto tú acaso que puedes levantar la mano contra el otro pueblo y cuando tú te empiezas a analizar cuando la ley dice que su más grande función es que toda boca se cierre esa es la función de la ley que toda boca se cierre decir estoy en falta no tengo ni tiempo para ver al otro porque estoy en falta delante de Dios 21 mira pues la bondad y la severidad de Dios la severidad ciertamente para con los que cayeron pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado uy 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 pero pero a ver no es que la salvación no se pierde pero uy acá dice si no permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado ahora que es lo importante de este capítulo y vamos a terminar es yo tengo que permanecer en esa bondad yo tengo que permanecer en él de qué forma puedo permanecer en él yo puedo empezar a filosofar y empezar a decirles muchas cosas sobre lo que yo creo pero sabes que preguntémosles a nuestro Mesías acompáñenme por favor al libro de Juan capítulo 15 verso 7 al 10 nuestro Mesías habla y dice si permanecéis en mí y mis palabras permanecen vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho 8 en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos 9 como el Padre me ha amado así también yo os he amado permanecete en mi amor verso 10 si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor cuáles serán los mandamientos de su Padre cuáles serán los mandamientos que él dice que no vino a abolir cuáles serán esos mandamientos que él mismo le dice al leproso cuando lo cura ve y haz conforme a lo que está escrito queremos permanecer en el amor del Señor permanezcamos en sus palabras permanezcamos en sus mandamientos permanezcamos en él vamos a quedar aquí esta semana en Romanos 11 capítulo hasta esta parte la próxima semana lo terminaremos la segunda parte no quiero irme sin saludar a la gente de Zucat David Buenos Aires y el resto de la noche maravillosa que nos espera y a la gente que nos sigue a través de la página de Facebook de YouTube y de Spotify que el Señor les recontra bendiga nos vemos la próxima semana para estudiar Romanos capítulo 11 parte 2 Shabbat Shabbat Shalom principio mi fin la razón por la que quiero vivir y y y y y y y y